Bueno, pues ha llegado la despedida. Me pongo el detraje regional porque yo allá donde voy, pues me gusta presumir de pozoleño y sobre todo, bueno, de manchego y sobre todo de pozoleño. Para eso estoy en uno de los mejores grupos regionales como es Hidalguía a nivel nacional, porque nos movemos por todo sitio y es de la Casa Regional de Castilla-La Mancha en Madrid. Tiene su sede en la Plaza Pontejos, ahí en Sol y bueno, pues allí es donde ensayamos. Y bueno, como digo, vamos a terminar, yo que estío de manchego, con la canción de pozoleño, sí señor, en el momento en que estén las chicas preparadas, porque esto sí que no les ha dado tiempo ni ensayar ni nada, pero lo vamos a intentar, ¿vale? Pues pozoleño, sí señor. Gracias. ¡Gracias! Gracias. 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 Bueno, pues hasta otra. Gracias.